Odiseo es un héroe mítico descrito con gran elogio en todo el mundo. Reconocido como uno de los héroes más legendarios que tuvo Grecia, muy famoso por su inteligencia, perspicacia y fuerza. Odiseo llega al mundo en la pequeña isla griega de Ítaca, específicamente en el Monte Nérito. Su madre decide nombrarle Odiseo ya que, en el camino a su nacimiento, una tenue lluvia se hizo presente. Fue hijo de Laertes, quien era hijo de Arcicio, y su madre fue Anticlea, quien era hija de Autólico. Además, era hermano mayor de la hermosa Timena, quien se casaría después con uno de sus compañeros, Euríloco. Aunque existen otras versiones indican que Odiseo nace de la unión entre Anticlea y Sísifo, en la ciudad de Alalcómenas, Beosia. Como muchos de los grandes héroes helenos, Odiseo era un valeroso discípulo del centauro Quirón, con quien se crió y aprendió demasiado, demostrando ser un destacado alumno. Quirón llenaría de mucho conocimiento Odiseo, conocimiento que luego le sería muy útil a lo largo de su travesía por Grecia, y sin duda a lo largo de su vida. El sabio centauro Quirón, era hijo del dios Cronos y la hermosa Oceánide Fílida, vivía en una acogedora cueva que se encontraba en el Monte Pelión en Tesalia. Quirón era un erudito y gran educador de las más importantes ciencias de la época. Llegó a ser muy reconocido en Grecia, ya que estuvo a cargo de grandes héroes destacados como Aquiles, Asclepio y Ajax. Quirón educaba de una manera tan sabia y noble, destacando de forma impresionante en todo el territorio helénico. El centauro era capaz de enseñar con gran habilidad varios campos, como el arte, la música, la caza, y sobre todo, era muy famoso en la medicina. Era muy popular y reconocido como un notable sanador y cirujano. Odiseo fue un excelente alumno, pues había aprendido mucho de su maestro el centauro Quirón, destacando en todas las ciencias. Ya con su gran habilidad para la caza, un día Odiseo sale de cacería con su querido abuelo autólico, rumbo al Monte Parnaso. En su paso por el monte, se encuentran un jabalí y estarían listos para darle caza. En el ajetreo, Odiseo es lastimado por el furioso jabalí que le propinó un letal arañazo en la rodilla. Odiseo y su abuelo acuden rápidamente a sanar la herida, sin embargo, el jabalí habría lastimado tanto Odiseo, que le dejó una gran marca en la rodilla, marca que le duraría para toda la vida. Así pasó la mayor parte de su infancia, entre pequeñas aventuras con su abuelo y aprendiendo de Quirón, de su padre y de su abuelo. Muy joven Odiseo decide viajar a distintos lugares de Grecia, dándose a conocer como el príncipe de Ítaca. Entre sus viajes, llega a la conia encontrándose con Ífito, quien era hijo de Éurito, rey de Ecalia. El rey Éurito, hace años había recibido un poderoso regalo divino del dios Apolo, éste le habría obsequiado el arco más poderoso de todo el mundo con sus fervientes flechas. Más tarde, Ífito hereda el arco de su padre logrando con las grandes hazañas en su pueblo. Ífito en su encuentro con Odiseo decide regalarle el poderoso arco de Apolo que su padre le había heredado, como un gesto de hospitalidad. Muy emocionado y agradecido, Odiseo le entrega una espada y una poderosa lanza. Luego de tan exitoso viaje regresa a Ítaca, junto con su abuelo Autólico, quien en un descuido había robado varias yeguas del palacio de Ífito. El abuelo ya había cambiado la forma de las yeguas para que no sean reconocidas el abuelo de Odiseo, Autólico, era un maestro del robo y podía hacerse de cualquier cosa cambiándola de forma rápidamente para que fuese irreconocible por sus dueños. Autólico recibió este gran don de su padre el dios Hermes. Odiseo continuaba con sus viajes de juventud por tierras griegas y llegando a la ciudad de Éfira, busca a la hermosa doncella Yo, con el objetivo de conseguir veneno para sus poderosas flechas. La joven Yo se niega rotundamente al pedido de Odiseo y éste se marcha disgustado ante tal negación y emprende de nuevo a Ítaca, al reino de su padre. En una nueva travesía por el territorio griego, Odiseo llega a Tafos y es muy bien recibido por Anquiale. En su estancia en los aposentos de Anquiale, como agradecimiento y asilo, le brindó muchos regalos y entre ellos el más importante para Odiseo, fue un mortífero veneno que Anquiale le habría regalado para sus poderosas flechas. Contento Odiseo agradece a Anquiale y regresa a su tierra Ítaca con sus padres. Con mucha práctica Odiseo domina fácilmente el arco y las flechas, estaba muy preparado ante cualquier amenaza que se le presentara. Odiseo fue el único que logró tensar la cuerda del arco, siendo uno de sus mayores dones. Odiseo iba creciendo y aprendía muy rápido todo lo que su padre hacía para mantener a su reino próspero. Constantemente viajaba y aprendía varias costumbres y formas de vida que ayudarían a su pueblo a sobresalir. Odiseo se crió muy noble y respetuoso, el más que nadie respetaba a toda costa las leyes divinas y a los dioses se encomendaba. En momentos de felicidad y en momentos de tristeza, siempre aclamaba al dios Zeus y a la hermosa diosa Atenea. Pasaron los años y con ellos Odiseo ya se había convertido en un hombre, se había convertido en un adulto, había aprendido y vivido lo necesario para ahora ser rey. Laertes su padre celebra la hombría de su hijo y le entrega el reino, con todas las riquezas y poder que hasta ese momento Laertes había construido. Una vez posicionado como rey de Ítaca, Odiseo empezaba a gobernar como su padre le había enseñado. Odiseo era tan ágil y sobre todo muy astuto, su inteligencia hacía que cada vez sea más elogiado por su gente, pues había logrado que su reino crezca enormemente. Eran poseedores de riquezas, comida, tierras y ganado. Estaban creciendo y su gente estaba feliz con el prolijo trabajo que su rey estaba haciendo por su pueblo. Ahora que era dueño de un hermoso reino, un reino muy próspero, Odiseo debía elegir a su compañera de vida, debía elegir a su reina. Rodeado de hermosas doncellas Odiseo, es cautivado por una, la hermosa joven Helena. Helena era la hija de Zeus, la hermosa doncella, era muy popular por su gran belleza y juventud, siendo rodeada por un sinnúmero de pretendientes. Había llegado el momento en el que Helena debía elegir a uno de entre todos sus pretendientes y así gobernar Esparta. Helena había elegido a Menelao como su esposo y nuevo rey de Esparta, rechazando a todos los otros pretendientes que peleaban por ella. Con esta decisión, también se dispone que entre todos los pretendientes de Helena unirían fuerzas y en algún momento esta era ultrajada, convirtiéndose en una promesa inquebrantable. Lastimosamente Odiseo al ver que Helena estaba fuera de su alcance y que no tenía posibilidades de llamar la atención de la hermosa joven, se retira. El rey de Ítaca no se daría por vencido, hasta encontrar a su futura esposa, se dedica nuevamente a viajar, dirigiéndose a Esparta al palacio del rey Ícaro. Ícaro de Esparta tenía una hermosa hija llamada Penélope, quien estaba en edad de casarse, por ello el rey convoca a sus pretendientes a una carrera y dice que quien le gane en las carreras sería el esposo de su adorada hija. Ícaro era el campeón de carreras de toda Esparta, estaba muy seguro que nadie le ganaría y su hija jamás abandonaría el reino. Odiseo pretende a la hermosa Penélope y participa en la carrera por su amor. Finalmente lo había logrado, el noble Odiseo había ganado la carrera y por ende había ganado el amor de Penélope. Resignado Ícaro entrega a su hija Odiseo, sin embargo, éste le propone a Odiseo quedarse en Esparta, para que su hija no lo abandonará, a lo cual éste responde que no se quedaría, que debía volver a su reino en Ítaca. Penélope se cubre su rostro, con un hermoso velo en señal de apoyo a su esposo para dejar Esparta. Ícaro los deja partir a Ítaca, se había quedado muy triste con la partida de su amada hija Penélope. Llegaron a Ítaca y Odiseo presenta a su pueblo a su reina y con quien gobernaría por el resto de sus días. Penélope es bien recibida en Ítaca e inmediatamente llegó a ser una mujer muy querida en el reino. De la hermosa unión entre Odiseo y Penélope, nace un hermoso bebé varón a quien asignan por nombre Telémaco. Cada día el reino de Ítaca era más poderoso, Odiseo y su amada familia estaban en paz. Un día llegaron varios hombres en busca de Odiseo, con la noticia de que habrían secuestrado a Helena y que debían ir en su búsqueda todos los pretendientes que aquella vez estuvieron peleando por su amor. Odiseo al escuchar el relato, contado por Menelao y Palemérez, éste finge estar loco para no participar en la campaña de recuperar a Helena. Helena había sido raptada por el troyano París, quien era un rebelde y hermoso príncipe troyano hijo de Príamo. París había emprendido un viaje hacia Grecia y en poco tiempo había llegado a Esparta, que en ese momento estaba gobernada por el rey Menelao y su esposa la hermosa Helena. París quedó profundamente enamorado de Helena y creía que era obra divina haber conocido a la hermosa reina y que debían estar juntos como decreto divino. Según varios autores dicen que fue raptada por la fuerza y llevada a Troya, en cambio, otras versiones cuentan que Helena también se habría enamorado del hermoso príncipe, huyendo de Esparta con él. Odiseo en su mala actuación de demencia es descubierto y obligado a participar en la expedición a Troya para recuperar a la reina Helena. Sin imaginarse que sería una guerra tan devastadora que duraría varios años. El rapto de la reina Helena habría ocasionado la mítica y legendaria guerra de Troya. Lleno de furia Menelao reunió una enorme tripulación que ayudaría a la invasión de Troya y posterior rescate de Helena. En dicha tripulación participaron los grandes héroes, Odiseo, Aquiles y Agamenón. Después de diez años de guerra, los griegos habían ganado al fin la victoria. Al término de la guerra de Troya, guerra que duró diez largos años, Odiseo en su desespero de volver a casa, decide acompañar a los hombres de Agamenón un corto trayecto del viaje rumbo a su amada isla de Ítaca. Por infortunio de las tropas griegas, los dioses no guiarían su camino para bien y una terrible tormenta provocaría que los barcos de Odiseo y Agamenón se separaran, perdiéndose en el enfurecido mar. Con un poco de calma en el mar, Odiseo y su flota al fin pisaron tierra firme, llegando a las costas de Tracia. Los habitantes de dicho territorio rápidamente los calificaron como invasores y enemigos, abriendo paso a un enfrentamiento que terminaría con la vida de toda la tribu que habitaba la isla, a excepción de un sacerdote del dios Apolo, quien ofreció a Odiseo doce ánforas de vino muy dulce. Este vino era tan poderoso que, para beber una copa de tan embriagador vino, se debía diluir en diez copas de agua. Agradecido, Odiseo perdona la vida al sacerdote Marón. Habiendo saqueado a toda la ciudad, Odiseo ordena a sus hombres a partir y de nuevo en el intrigante mar, viajaba en contra de los poderosos y fríos vientos huracanados. En su camino se percata de una isla totalmente desconocida y aparentemente segura, Odiseo ordena inspeccionar la isla y envía a tres de sus hombres a revisar para corroborar dicha especulación. Los barcos griegos esperaron por horas y horas, pero éstos no volvían. Muy preocupado, Odiseo envía a un grupo de hombres armados para dar con su paradero o con la razón de su ausencia. Al adentrarse en la incierta isla, encontraron a los tres hombres muy desconcertados, con la mirada perdida. No presentaban daños, no tenían golpes, ni siquiera sangraban, sin embargo, estaban totalmente fuera de sí. El pequeño grupo de hombres insistían a los dementes en regresar a la tripulación sin resultados. Junto a ellos se encontraron a varios habitantes de la desconocida isla, quienes eran los lotófagos. En sus manos sólo podían ver un misterioso fruto, fruto que habían ingerido los tres griegos y la razón por la que no recordaban nada, ese fruto era el loto, la isla estaba repleta de ellos. Los hombres en su demencia no sabían nada, ni siquiera sus nombres, peor aún la terrible guerra que habían pasado, y mucho menos, a sus familias, habían perdido la memoria. Fueron arrastrados y obligados a subir a los barcos, sin embargo, los hombres lo único que querían era comer lotos desenfrenadamente, sólo mencionaban dicho fruto absolutamente nada más. Ya en los barcos, Odiseo decide marcharse de tan misteriosa isla, esperanzado en que sus soldados iban a recuperarse y recordar quiénes eran. En su travesía, Odiseo llega a la isla de Sicilia una vez en tierra, emprendieron hacia el corazón de la isla, en su caminata cazaron varias cabras y continuaron subiendo hasta encontrarse con una misteriosa cueva enorme. Entraron temerosos para verificar que había dentro y sorprendidos encontraron varios manjares como leche, cuajada y queso. Los griegos estaban festejando tal banquete, muy hambrientos y emocionados por haber encontrado tantos manjares. En medio de tanto festejo de los griegos, éstos fueron sorprendidos por un gigante cíclope, con un aspecto muy espeluznante, el cíclope llegaba a sus aposentos después de un largo día de trabajo. Al percatarse de la presencia de las pequeñas criaturas, agarró una enorme roca y selló la entrada por completo. Odiseo y sus hombres intentaban mover aquella enorme roca que interrumpía la salida, pero no eran lo suficientemente fuertes y grandes para poder moverla. El cíclope Albert al alboroto presta atención a los pequeños seres que habían invadido su territorio, eran pequeños hombrecitos desesperados y ahora eran sus prisioneros. Odiseo en su desespero, llama la atención del cíclope e intenta hablar con él para poder salir con vida de la isla hacia su añorado hogar. Odiseo suplica ser liberado en nombre del dios Zeus, pero el cíclope responde con furia diciendo, los cíclopes no tememos a Zeus. Polifemo, el cíclope hizo caso omiso a Odiseo y agarró bruscamente a dos de los tripulantes devorándolos por completo, dejando perplejos a todos los demás hombres. Así pasó la penumbrosa noche y ya por la mañana Polifemo volvió a devorarse a dos hombres como desayuno y salió al campo con su rebaño. En ese momento Odiseo pensaba en la forma de salir de la cueva y evitar ser devorados por el enorme y horrendo cíclope con gran vivacidad y entre todos los hombres de la tripulación logran levantar una vara de olivo muy larga de aproximadamente 30 metros, parte de la leña del cíclope. Con su poderosa espada afiló la punta de la rama y así planearía atacar al cíclope en busca de libertad. Al final del día, Polifemo regresa con sus animales después de una larga jornada, prepara la cena agarrando a otros dos hombres, devorándolos enteros, quedando totalmente satisfecho. Odiseo muy atento se dirige hacia el cíclope diciéndole que le tenía una pequeña ofrenda. Así Odiseo levanta el vino hacia el cíclope diciendo que lo pruebe. El cíclope acepta y queda encantado con el vino, le había fascinado. Polifemo pregunta a Odiseo su nombre, además le dice que en agradecimiento sería el último en morir, sería su último bocado. Odiseo responde al cíclope muy seguro diciéndole que su nombre era Nadie. Polifemo emocionado por tal ofrenda, empezó a tomar descontroladamente copa tras copa hasta quedar totalmente inconsciente. El cíclope había caído en un sueño muy profundo. Una vez que vieron al cíclope caer vulnerable, tomaron la vara, calentaron la punta en el fuego y con todas sus fuerzas clavaron la rama en el ojo del cíclope, girándola muy cruelmente. Entre todo el dolor y sangre, Polifemo se levanta con un gran llanto de dolor y ciego. Su llanto era tan grande que varios cíclopes vecinos se acercaban a la puerta de la tenebrosa cueva para ver quién era el autor de tan espantosos gritos. Preguntaron al cíclope que le sucedía y éste responde entre ira y dolor, Nadie me atacó, me engañó, repitiendo esto una y otra vez. Los demás cíclopes al no entender qué sucedía, respondieron diciendo que no podían ayudar si nadie lo perjudicaba. Le dijeron que los dioses te ayuden y dejaron al desgraciado cíclope. Finalmente pasó la noche y Polifemo debía sacar a sus animales de la cueva retirando la piedra. En su desespero tocaba cada una de las ovejas para verificar que los hombres no estuviesen encima en su intento de escapar. Odiseo al presenciar esto, ordena a sus hombres a atarse debajo de cada oveja para poder salir sin que Polifemo se diera cuenta. Totalmente exitoso el plan ideado por Odiseo, lograron salir todos los hombres con vida. Realmente perplejos ante la terrible situación zarparon hacia mar abierto de regreso a Ítaca. En su siguiente parada Odiseo y su tripulación llegaron a aposentos de Eolo, siendo bien recibidos y tratándolos con toda amabilidad y respeto. Eolo tenía en su poder los vientos y cuando Odiseo decide abandonar la isla para encontrar el camino a casa, Eolo le ofrece su ayuda y le entrega un valioso regalo, diciéndole que con eso él llegaría sano y salvo a Ítaca y que no debía preocuparse por el camino. Eolo entregó una bolsa de cuero a Odiseo y en su interior estaban todos los vientos del mundo. Eolo le dice a Odiseo que cuide muy bien la bolsa, sin dejar escapar los poderosos vientos que contenía. Eolo también dijo que la pequeña brisa que los acompañaba en ese momento los llevaría a casa. Así, parte nuevamente Odiseo con su tripulación en búsqueda de Ítaca, pero esta vez estaba más confiado y seguro. Habían pasado varios días y todo marchaba bien, al parecer estaban en la dirección correcta y pronto llegarían a su hogar. Odiseo deseoso de llegar y ver a su familia, no descansó hasta ver tierra firme, no descansó hasta ver su adorada costa de Ítaca. Al fin podía descansar, pues sabía que ya estaba en casa y que nada lo podía alejar de su tierra. Odiseo en su tremendo cansancio, entra en un sueño arrullador, sin imaginarse lo que estaba a punto de pasar. Mientras Odiseo dormía, varios de los tripulantes se quejaban de la ofrenda que Eolo había entregado Odiseo, pues estos alegaban que en el interior de la bolsa había tesoros y que Odiseo no quería compartir dichas riquezas con sus hombres. Uno de ellos en su enojo decide tomar la bolsa y abrirla para ver qué contenía. Su sorpresa fue enorme al ver que vientos huracanados salían de la bolsa sin control, devolviéndolos rápidamente al palacio de Eolo. Tristemente Odiseo busca ayuda nuevamente en las tierras de Eolo y este muy furioso se niega rotundamente y los corre de su isla. Vuelven a navegar a ciegas durante días y esta vez llegan a una isla de gigantes. En su intento de pedir ayuda Odiseo se percata que son caníbales y ordena retroceder. En su intento de huida los gigantes lestrigones atacaban ferozmente a los barcos griegos lanzando gigantescas chocas, provocando terribles naufragios para posteriormente comerse a las víctimas. Todos los barcos fueron despedazados y sus tripulantes devorados, a excepción del barco de Odiseo que con gran astucia aplica varias maniobras para salir con vida de esas costas mortales, sus hombres remaban desesperados y con la esperanza de no morir. Ya en mar abierto navegaron y navegaron hasta llegar a una isla muy particular, esta era la isla de la diosa y hechicera Circe. Al pisar las costas de la isla, varios animales majestuosos les dieron una bienvenida muy amorosa y gentil. Odiseo ordena un grupo de exploradores para buscar provisiones y sobre todo agua dulce. En el camino se encuentran con la hermosa diosa Circe, quien recibe a los navegantes con mucha alegría, los invita a su palacio ofreciéndoles comida y agua. Muy hambrientos los soldados aceptan tan magna oferta de Circe, ingresando a su hermoso palacio rodeado de animales. Con miedo, uno de los hombres del grupo decide no entrar y esperar afuera del palacio. Pasaron algunas horas y estos no salían de los aposentos de la diosa, así que decide entrar en búsqueda de sus compañeros. Al ingresar se llevó una terrible sorpresa, pues sus compañeros ahora eran unos cerdos. La diosa Circe había convertido a los hombres en bestias. Absorto el soldado, corre hacia el barco de Odiseo y comunica tan cruel suceso. Odiseo perplejo se da cuenta que todos los hermosos animales en la isla eran seres humanos convertidos en pobres animales. Con furia Odiseo decide salir en busca de sus soldados. Por fortuna, en el camino hacia el palacio de Circe el dios Hermes ayuda a Odiseo, entregándole una poderosa poción que le haría inmune a la magia de la hechicera. Odiseo se presenta en el palacio y reclama a Circe de volver a sus hombres. La diosa brevemente se da cuenta que no podía perjudicarlo con ningún hechizo, descubriendo que él era Odiseo, el héroe de quien tanto se hablaba. Circe se sentía muy atraída por Odiseo y decide devolverle la forma humana a sus tripulantes. Finalmente, Circe trata a Odiseo y a todos sus hombres con gran hospitalidad ofreciéndoles comida, refugio y agua. Odiseo aprovecha y decide quedarse por un tiempo en la isla y vivir con Circe, durante ese tiempo los tripulantes recuperaron fuerzas y recolectaron provisiones con el objetivo de zarpar nuevamente con la esperanza de llegar a Ítaca con sus familias. Varios de ellos extrañaban demasiado sus seres queridos y empezaron a presionar a Odiseo para emprender el viaje. A pesar de todo, Odiseo extrañaba demasiado a su esposa Penélope y sobre todo su hijo, Telémaco. La hechicera Circe llena de tristeza, permite salir a Odiseo de su reino y así reunirse con su gente. La diosa en su angustia le dice a Odiseo que baje hasta el inframundo con el adivino Tiresias para consultar si llegarían a su destino. En su camino hacia el reino de Hades, se encontró con varias personas que habían muerto. Se sorprendió demasiado cuando vio a su madre en las tinieblas, pues no creía que había muerto. Por fortuna logra hablar con ella y tristemente se despide. Al llegar con Tiresias, éste le dice que su viaje aún sería muy largo y sobre todo tendría varios obstáculos por vencer. Al final, el adivino dice a Odiseo que si logrará llegar a Ítaca con vida y reencontrarse con su familia. Odiseo, lleno de felicidad al escuchar la última parte, regresa con Circe a despedirse con una gran pena. La hechicera le brindó varios consejos que le serían muy útiles en el tormentoso camino a casa. Ya advertidos, Odiseo iba muy vigilante y alerta en el barco ante cualquier amenaza y tras un largo recorrido llegaron a la Isla de las Sirenas. Odiseo ordena a sus hombres taparse los oídos con cera y así evitar escuchar el hipnotizador canto de las sirenas que obligaban a los marineros a lanzarse al mar y posterior ser devorados por estas criaturas. Ya en el paso por la isla, varias sirenas se acercaban al barco con sus enormes alas y una tierna cara de mujer. Los tripulantes veían sus rostros y se intrigaban cada vez más. Odiseo en su curiosidad ordena a los hombres atarlo y así poder escuchar los cantos de las míticas sirenas. El héroe griego dijo a sus hombres que, si él intentaba zafarse, lo retuvieran con todas sus fuerzas. Empezaron las tiernas voces de las sirenas y Odiseo forcejeaba cada vez más fuerte, quería zafarse de las cuerdas y seguir el canto hasta el mar. Afortunadamente sus hombres lo ataban cada vez con más fuerza al mástil y lo retenían con gran resistencia, siguiendo sus órdenes. Poco a poco iban saliendo de la isla y así lograron sobrevivir. Continuaron su viaje y se encontraron con unas enormes chocas que parecían interrumpir el paso, estas eran las chocas errantes. Se acercaban cada vez más hacia las gigantescas chocas, abriéndose paso entre el enorme peñasco. El camino era cada vez más estrecho y de un momento a otro ya se encontraron con Esila, un terrible monstruo marino que tenía el torso de una hermosa mujer y una cola de pez. De su cuerpo salían seis perros con medio cuerpo y dos patas, una criatura realmente espeluznante. Al lado de Esila se encontraba Caribris, un horrible y peligroso monstruo marino que formaba grandes y mortales remolinos, ya que tragaba descomunales cantidades de agua durante tres veces en el día, devolviendo cada vez con más fuerza el agua ingerida al mar, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso y devorando todo rastro. En su paso por tan estrecho camino, perdieron a varios de sus tripulantes dejando cada vez menos hombres a merced de Odiseo. Por suerte lograron pasar y su barco aún estaba intacto. El viaje de regreso a casa era interminable, el reencuentro con sus seres amados estaba muy lejano para los tripulantes de Odiseo. Pasaba el tiempo y se terminaban las provisiones, continuaban en el viaje por mucho tiempo solos en el mar y al fin llegaron a una nueva isla, avistando un sinnúmero de enormes vacas blancas. Hambrientos los griegos pedían comerlas, Odiseo ordena a sus hombres respetar los rebaños ya que dicha isla era del dios Helios y por ende eran prohibidos. Por la noche Odiseo ordena descansar en la isla y finalmente se duermen. Los hombres demasiado hambrientos deciden sacrificar a las bestias y devorarlas para calmar el hambre. Odiseo al ver la falta de sus compañeros decide no comer la carne de Helios. Había pasado la noche y nuevamente se dirigieron hacia el incierto mar. Helios al ver que sus amadas vacas habían sido devoradas por la hambrienta tripulación de Odiseo, llama a Zeus en busca de venganza. Odiseo con la ilusión de volver a su patria, nuevamente tenía que pasar un terrible obstáculo, pues en el viaje recibe un fuerte rayo de Zeus por la terrible falta hacia el dios Helios. El rayo del dios fue tan poderoso que destruyó la nave por completo, matando a toda la tripulación a excepción de Odiseo quien queda completamente solo, emergente en el mar. Con gran nostalgia recordaba a su amada esposa y a su hijo Telémaco. No se rindió y permaneció en el inmenso mar durante nueve días hasta llegar a una nueva isla. Se adentró en ella buscando comida y agua, encontrándose con que la isla estaba en el dominio de la hermosa ninfa Calipso. Calipso al ver a Odiseo cayó rendida ante él, se enamoró ciegamente y dejó que él se quede en su palacio. Calipso muy inteligente mantenía muy distraído a Odiseo en su intento de hacerle olvidar a su familia y a su tierra. Odiseo decide quedarse, pero su mirada era triste, pues extrañaba demasiado su tierra, Ítaca. Calipso ofreció todo aquello que estaba a su alcance a Odiseo para que se sintiera contento y decida por fin quedarse con ella para siempre, incluso Calipso muy inteligente le habría ofrecido la inmortalidad. Odiseo se negaba rotundamente a todos los regalos de Calipso y solo pedía volver a Ítaca. Hermes llega a salvar a Odiseo de la ninfa que lo tenía retenido diciendo que Zeus lo había mandado para ordenar a Calipso liberar a Odiseo y que continúe navegando a su tierra. Calipso muy triste brinda todo lo necesario para el nuevo viaje de Odiseo, dotando de grandes suministros para tan largo viaje a casa. Al partir, Odiseo ya emocionado por continuar en la búsqueda del camino a Ítaca, una tempestad lo sorprendió destruyendo por completo la embarcación, dejándolo en el naufragio nuevamente. Odiseo ya sin fuerzas despierta a orillas de la isla de Esqueria, en donde es encontrado por varias mujeres que se acercaron al ver a un hombre completamente desnudo. Naúsica, princesa del reino de los Feasios, decide ayudar al infortunado hombre dirigiéndose hacia el palacio con su padre el rey Alcino. El rey de los Feasios ofrece toda su hospitalidad a Odiseo, brindándole su total ayuda. Sin duda Odiseo no pasó desapercibido ante la princesa Naúsica y ella se enamoró del noble héroe. Alcino enterado de esto, decide ofrecer la mano de su adorada hija a Odiseo y éste se niega. Odiseo, explica al rey que debía regresar a Ítaca, que su familia lo estaba esperando, pues tenía una esposa llamada Penélope y un hijo, que vivían con la incertidumbre de saber en donde estará su amado Odiseo. Alcino, muy generoso entiende a Odiseo y decide ayudar a éste, su isla estaba muy cerca de Ítaca y ordena enviar una flota a Ítaca para regresar a Odiseo a su patria. Emprende en el viaje y Odiseo se sentía muy tranquilo, pues ya estaba muy cerca de su hogar, al asomarse en la proa, sus ojos se llenaron de brillo al ver las costas de Ítaca, finalmente había llegado a su patria. Al fin descansó, durmiéndose profundamente, pues estaba cerca de la orilla, los navegantes lo bajaron y lo dejaron dormido en la isla. Al despertar Odiseo muy emocionado agradece a los dioses y un destello de luz se hace presente frente a él. Era la diosa Atenea, quien le aconseja visitar a Eumeo un sirviente del palacio, hombre que le ayudaría en su regreso al trono. Eumeo dice a Odiseo que durante los años que estuvo fuera, varios pretendientes se sumaban para desposar a su mujer y que debía pelear por ella, en total eran 108 pretendientes que estaban dispuestos a dejar todo por Penélope. Habían presionado tanto a la reina, que todos se apoderaron del palacio disfrutando de todas las riquezas del reino, hasta que Penélope se decidiera por uno. Rápidamente Odiseo pregunta por su amado hijo Telémaco, y Eumeo le dice que su hijo no estaba de acuerdo con los hombres que pretenden a su madre y que ya estaba harto de ellos. Pasa la noche y en la mañana Odiseo decide ingresar al palacio disfrazado de indigente, con lo cual pasa desapercibido. Nadie lo reconocía y menos los pretendientes de su mujer. Se reencontró con su hijo Telémaco, y esa noche planeó su venganza para derrotar a los hombres que estaban pendientes del trono. Penélope sorprendida por la llegada de un extranjero al pueblo, decide hablar con él y preguntar si había escuchado algo sobre Odiseo. El desalineado extranjero habla con Penélope, jurando que su esposo estaría muy pronto en casa. Telémaco dice a su madre que elija a uno de los pretendientes, poniéndolos a prueba. Finalmente, Penélope comunica a los pretendientes que debían pasar una prueba para elegir al nuevo esposo y rey de Ítaca. La prueba consistía en que debían utilizar el arco de Odiseo, y demostrar su puntería al que lograra hacerlo, sería el nuevo esposo de Penélope. Sin suerte, ninguno de los hombres logró hacerlo, ni siquiera pudieron tensar la cuerda del poderoso arco. Finalmente, Odiseo toma el arco y tensa la dura cuerda, y logra lanzar las poderosas flechas demostrando su puntería. Dando seguimiento a su plan, asesina con sus flechas a los desdichados pretendientes de Penélope, con la ayuda de su hijo Telémaco. Odiseo se acerca a Penélope, pero ésta no lo reconoce, pues habían pasado 20 años desde la última vez que lo vio. Sin embargo, muy astuto el héroe griego describe varias cosas de su vida a su mujer, además le enseña la terrible cicatriz que llevaba en la rodilla a causa de un jabalí, y ésta finalmente lo reconoce llena de felicidad. Al fin, su amado había regresado después de 20 años lejos de su hogar, lejos de su gente, y lejos de quien lo amaba profundamente. Recuperó su trono, y al fin podía estar en paz. Según otras versiones, dicen que Odiseo siguió emprendiendo viajes durante su vejez. Continuando con sus travesías, esta vez Odiseo habría llegado al país de los Desprotos, donde conocería a una hermosa mujer llamada Calídice, quedándose a vivir con ella hasta el día de su muerte. Después de que Calídice falleciera, Odiseo regresaría a Ítaca con su primera esposa, Penélope. Además, se dice que Odiseo recibió a su hijo Telégono en su reino, hijo que tuvo con la diosa Circe. Lastimosamente después de un tiempo Telégono mata por error a su padre, sorprendido por tal error se juzga, y pide perdón a los dioses envuelto en llanto. Lleva el cuerpo frío de Odiseo a puertas de casa de Penélope, y le brindan tributo y una ceremonia para su despedida. Se dice también que Odiseo gobernó durante muchos años más su amado reino. Y según versiones, cuentan que Odiseo ya muy anciano fallece en su tierra Ítaca, muy lejos del mar, y con sus seres más amados. Tiempo después, Telégono se enamora de Penélope, haciéndola su esposa. Su madre Circe le habría acompañado a Telégono hasta Ítaca, quedándose a vivir en el reino. Al poco tiempo, Telémaco se enamora de la hermosa Circe pidiéndole que sea su esposa. Así termina la vida del aventurero héroe griego Odiseo, quedando en la historia sus grandes travesías en la búsqueda del retorno a casa. Un héroe mítico que dejó una gran huella en toda Grecia y el mundo. Un héroe mítico que dejó una gran huella en todas partes. Un héroe mítico que dejó una gran huella en la tierra. Fél np. Un héroe mítico que dejó una gran huella en toda la parte de nominated mágica. Un héroe mítico que dejó una gran huella en toda la diciendo o denún todos!! Ciao.